bueno 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 ya estamos aquí otra vez una vez más hoy es un día en el cual la gente está hablando durante todo el santo día 9 de febrero del 2023 sobre que netflix va a quitar las cuentas compartidas a mí la verdad es que me da exactamente igual porque total para lo que nos está ofreciendo netflix últimamente mejor mira que lo quiten si quiere vale en fin el caso está tengo ahí un pelo que no se me acaba de quitar hoy he puesto la plataforma hacía bastante 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 tiempo que no me metía a mí bastante tiempo son cinco o seis días creo y lo primero que me sale una película del 2018 quien quede quien quiere como era quien quede en pie quien quede en pie bueno es algo de plano bueno digo vamos a ver esta a ver no me quiero complicar mucho la vida vamos a ver cualquier cosa es buena no había oído nada no había oído absolutamente nada me pongo a ver la película y aquí es donde vienen los spoilers vienen spoilers sí pero va a ser mucho hombre pues si te voy a reventar la película pero por tanto es corta corta aquí si no quieres que de la reviente o si eres un tío como yo que te da exactamente igual que te reviente en una película pues tú continúa ahí y si no la ves por cierto cosa que no te recomiendo y después vuelves a enganchar el vídeo por favor bueno sigamos quien quede en pie película del 2018 grandes planos música grande y elocuente así de corte clásico a veces tras metal a veces nos ha dado algo de country unos planos fijos qué obras de arte y para nada porque los 30 primeros minutos no sucede prácticamente nada vale y de repente da como un pequeño giro y aquello se convierte en una especie como de street fighter callejero no sé que street fighter es una lucha callejera tú ni rojo o algo así en la cual el que gane se lleva a cien mil pavos en un todo contra todos quien quede el último de pie es el que se lleva la pasta así que tenemos a nuestro protagonista que es un tío un luchador un superviviente de la vida verdad que el tío está ahí bueno pues tirando con un trasfondo con un malo muy malo muy malo metido en el corte de distribución tráfico de drogas y mientras tanto pues me voy cargando alguno que salga por ahí que me toque las narices y ya está la narrativa la narrativa confusa totalmente hay momentos en los cuales no te estás enterando bien lo que hay un poquito de aliciente las escenas de acción hay una escena sexual hay un desnudo integral completamente también hay un par de escenas donde no se ve absolutamente nada y después hay una escena en la cual yo perdonadme la expresión me he descojonado de la risa porque salen los que se van a pegar allí todos juntos pero suena el himno americano y todo el mundo calladito escuchándolo y después va y se casca allí a pegarse entre ellos es una cosa quien quede en pie merece la pena hombre mi opinión no que nota le pongo un 4 le voy a dedicar más tiempo pues no normalmente le dedico entre 6 y 7 minutos a cada vídeo pero sabéis que este lo corto aquí quien quede en pie echad un vistazo y decirme si coincidís conmigo